hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierda de nada bueno junioristas aquí vamos a hablar del barrejobo si de los jugadores que el actual técnico de junior arturo reyes quiere dejar fuera del equipo y esto ha generado mucha polémica porque dicen muchos junioristas que estos jugadores debería tener otra oportunidad con el junior hablamos de estos tres jugadores que son nelson de osa y va rossi y jason gordillo esto ha levantado muchas apoyas en toda la hinchada barranquillera porque muchos defiende a de osa y a jason gordillo dice que estos jugadores tienen calidad y tienen fútbol que demostrar con el junior pero arturo reyes no ve con buenos ojos estos jugadores lo quieren si o si fuera del junior de barranquilla juniorista no sé qué opinen ustedes pero para mí esto me parece bastante lamentable del técnico arturo reyes porque jason gordillo es un jugador que apenas lleva una temporada igual que de osa y rossi si se puede ir él no demostró prácticamente nada pero jason gordillo y nelson de osa demostraron calidad demostraron que puede darle algo más al junior este de osa tiene calidad es un poco desordenado tácticamente pero es un jugador que llevándolo bien puede dar algo más de sí es un jugador con talento pero al técnico arturo reyes no le gusta de osa al principio estaba hablando bien de de osa pero no sé por qué la situación cambió y ahora habla mal de de osa y tampoco quiere a jason gordillo porque no es costeño algo que da bastante risa porque el jugador bueno puede ser de donde sea pero jason gordillo me parece un jugador que la suda con todo es un jugador aguerrido me parece bastante lamentable por parte de arturo reyes no querer este jugador bueno y unorista esta es la barrejo que quiere arturo reyes quiere fuera a iván rossi a jason gordillo y a nelson de osa ustedes qué opinan le parece una buena decisión o no me lo deja en la caja de comentarios